No se vea tanta la música que teníamos que grabar, yo empecé por Caprichito, fue el primer número que grabé y me pagaron dos pesos. Ay, qué bien, en esa época. Bueno, dos pesos era mucha planta, sí. Era mucha planta. ¿De qué año estamos hablando, Matilde? El año 44. Una cantidad de tiempo. Y en toda esa cantidad de tiempo que ha transcurrido, ¿cuál ha sido la canción que más le han pedido? Pues usted tiene una cantidad de canciones que todos los colombianos hemos bailado, pero de pronto la que más solicitan con mayor insistencia. Sí, el Carmen de Bolívar, el Carmen de Bolívar. Y siempre me dice, hay gente que me dice, bueno, esto es que no se sabe más, pero es que yo no tengo la culpa. Siempre me piden y me programan esa canción. Bueno, entonces programemos la también en vivo. También se la pedimos en vivo. Por mi querido tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tus ciegos. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles, llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu sembra los labios rojos. Toda la fiebre de tus montañas, la llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Muy bien. No, bienísimo. Hay una pregunta que no se le hace a las mujeres, pero yo no resisto la perdición. ¿Cuántos años tienen, Matilde? Bueno, el año pasado cumplí 70, pero ya este año va a cumplir 69. A mí me decían, la dejamos ir al paseo. Y si llegaba el día y no me dejaban, yo me iba. Porque yo era misma. Y en el amor, lo que ha dicho Diana En el amor no, eso sí soy muy fiel ¿Cómo ha sido su vida amorosa? Muy rica Bien ¿Y su matrimonio cómo va? Divinamente, pues ya 31 años Te cumplimos este año 31 años Muy feliz, estoy contentísima Porque Alberto me dijo Primero me pego un tiro que hacerte sufrir Y yo creo que por no pegarse el tiro No me ha hecho sufrir nunca Bueno, se trata de Alberto Lleras Puga Ustedes lo saben, el esposo de Martín de Díaz Claro que sí Y la música suya también produjo Durante toda la época Muchos romances, usted fue testigo De muchos romances Hace poco me encontré con una señora en Caruilla Y me dice, por usted me casé Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dijo, no, me fue muy mal Como los perros en Misa, pero la adoro Entonces, luego, no importa Que se hayan separado, me siguen adorando No, y hay muchas personas que están pensando todavía en casarse Porque produjo y sigue produciendo una cantidad de flechazos Matilde, sí, afortunadamente Y no tengo con qué darle las gracias a la gente de Colombia Que me han querido muchísimo Y eso es lo más importante, es el disco de oro que tengo yo El cariño de Colombia El cariño de la gente Matilde, yo alguna vez leí Que para usted su canción favorita Era Contigo Aprendí Porque resume como todo ese sentimiento De vivir junto a un hombre Menor que usted Y de pronto, pues, en unas circunstancias Que en un momento dado No fueron muy bien Bueno, es menos, pero sé más viejo que yo ya Sí Eso sí Y es que ahorita le va a preguntar Para todas las mujeres de Colombia ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud de Matilde Díaz? Yo creo que es la paz interior Pero no tiene ningún secretico por ahí Yo no le puedo creer No Vivo muy tranquila No sé ¿Y cómo cuida su voz? No la cuido ¿No la cuida? No, pues digo No fumo, no tomo No me acuesto tan tarde nunca Pero no hago nada especial Es que ni siquiera vocalizo Son las seis de la mañana Y fíjese que tengo la voz muy bien Ha cambiado mucho Usted ha visto cómo ha cambiado Pues, estas sociedades, ¿no? Cuando usted se casó Fue un escándalo Ay Hoy todo Eso era el plato del día Era el plato del día, sí ¿Por qué era tan escandaloso? Pues, porque le llevaba diez años Me imagino Porque era el hijo del presidente No, pero la gente que me conocía No, no se escandalizó Porque en realidad El amor verdadero es lo que dura Y eso es lo más importante, ¿no? Usted se siente orgullosa De haber superado, pues, toda esa etapa Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana De manera, pues, que es misma Muy sagitario Yo soy misma, sí Tal vez en Colombia No ha habido una voz tropical Que se haya paseado Por tantas generaciones Como la de Matilde Díaz Esa voz inmortal y coqueta Que propició más de un romance Y que durante años Ha deleitado a todo tipo de fiestas Está lejos de perder vigencia Y si para los colombianos Esto se constituye En motivo de orgullo Para los habitantes de Icononzo Su tierra natal Donde se perfiló Esa extraña contradicción De que una tolimense Se convirtiera en la mejor intérprete Del bolero y los porros Matilde es el símbolo De la grandeza La melodía Y la nostalgia Fue aquí En esta vieja y modesta casa Donde la hija de Aura María Y Fideligno Díaz Nació, cultivó su voz Y la transmitió A quienes siempre la rodeaban Desde muy niñita Di un año Y ya empecé a cantar Las canciones que había En moda en esa época Eran por lo general Los tangos Y las canciones mexicanas Empecé también cantando Misas, villancicos Porque la familia mía Es toda musical Gracias a Matilde Díaz La cantante que inmortalizó Las canciones del maestro Lucho Bermúdez Icononzo dejó de ser Un pueblo común y corriente Y aunque sus coterráneos Saben que jamás volverán Aquellos tiempos Aún la recuerdan Y añoran Y era blanca Delgada Y pues que tienen Ideas para las cosas Aquí en Icononzo Estamos esperándola Hoy, después de 50 años De vida artística Lo que quedan son dulces E imborrables recuerdos Que constantemente Repasa en compañía De su esposo Sus 15 perros Y su loro Con mi canto original Como el de la tierra mía Es una vida de mucha paz Es una vida de hogar De verdadero Lidia María Banegas En vivo A usted La veo rodeada De muchos animales Le gustan muchísimo Los animales Pues yo nunca he tenido Ningún animal Pero ahora tengo 15 Y yo sí creo Que es mejor estar Con animales Que con la gente Palabras No hay como un contraste En su vida A usted adora Los animales Ahí la vemos rodeada De animales Y en cambio Su esposo Alberto Es cazador No pero él también Adora los animales Claro que es cazador Porque es que Lo que caza es palomas Y las palomas son plaga Pero en su casa Usted tiene una cantidad De especímenes Traídos del África Tiene de todo tipo Pero de todas maneras A veces los comen Los otros animales Mejor que se vean lindos Aquí en la sala ¿No crees? Y la lorita El loro canta Sí canta Canta Lástima que es timidísimo ¿Ah sí? Sí pero canta Todas las canciones mías Se sabe todas sus canciones Gloria María Carmen de Bolívar San Fernando Nana Nanita Nana Todo 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 el mismo nacional ¿A usted le enseñó? Sí Gloria Gloria María Gloria María Su hija Sí ¿Cuántos años tiene Gloria María A propósito? T5 Y está cumpliendo Sí Y está cumpliendo Sí Por estos días ¿No? Sí Mañana Ah hoy Hoy está cumpliendo Gloria María Hoy es 8 de septiembre Claro y está cumpliendo años Gloria María Hay unos muchos artistas Que dicen que Que cada vez que salen al escenario Que cada vez que salen a cantar Les da miedo Les da nervios ¿A usted alguna vez se ha sentido nerviosa? Bueno Sí Depende como tenga uno en la garganta Pero por lo general La tengo bien Pues hoy por ejemplo A esta hora Y está Está maravillosa Si no tuviera nervios Pues no podía estar Interpretando una cosa Pero no es tanto Pregúntale Raúl Castaño Que es ahora mi Raúl Castaño Que nos está acompañando Mi acompañante favorito Porque Pensé que es lo mejor Para acompañarme a mí Porque el órgano Tiene trompetas Y es una sola persona Y eso resume muy bien Lo que es como el espíritu De la música Que interpreta Matilde Díaz Que básicamente Es por el lado El porro La gaita La cumbia Todo eso Pero usted también Es una excelente Intérprete de boleros Sí Y hay uno en especial Que yo estoy segura Que todos los colombianos Están esperando que nos canten ¿Cuál? Te Busco Ah, Te Busco Bueno, eso es Guajira Eso es una guajira Eso es bolero No, eso es bolero Bueno, pero suena como bolero Por lo menos se baila como bolero Así apretadito Y en este caso es muy romántico Te Busco Te Busco Por la distancia Con una angustia De llanto Amor De mi adolescencia Virgencita De mi encanto Y solo encuentro El recuerdo Que me dicen Tristecido Que no Volverán los besos Que volaron Al olvido Tu besos Tus manos Blancas La dulzura De tus ojos Ya no Alegrarán Mi senda Multiplicada Diabronos Virgencita De mis sueños La distancia Te ocultó Pero Vivo aquel Recuerdo Del amor Que se espumó No No De verdad Que es para quitarse El sombrero Oiga A mi lo que más me impresiona Es que no hace ningún esfuerzo Para que le salga la voz Parece que un equipo de sonido Con ecualizador Y todo por dentro Sabes que es que yo canto Con la cabeza Y con el sentimiento Y con el corazón Con el corazón No Muerto de la envidia Yo que canto Todos los días aquí Ay No ha podido Yo le enseño Yo le enseño Vamos a ver Cuanto se demora En aprender Vamos con Es que cantamos misas Estamos cantando misas Sí Es una gran cosa Porque La gente dice Que siente más a Dios Y Nos gusta Hacerlo sentir a Dios Y en su familia Hay Hay más Personas Sí mira Tengo Dos hermanas Y un hermano Y la hermana Que cantaba conmigo Que es Elvira Ella tiene Ocho hijos Y todos Tocan Ellos Tienen una orquesta Que se llama La Gran Familia Muy buena Se la recomiendo Todos artistas Todos artistas Y una sobrina Que canta también